Chicos, esto ya me está empezando a preocupar, no porque mi amigo ya haya llegado a los 135 subs, sino porque ya le había avisado que había llegado a los 122 subs y no me respondió nada. Y encima ya lleva un día sin subir un nuevo episodio, no sé ni qué esté pasando con el triple multiverse, quizás sea un episodio demasiado largo y épico o con mucha calidad. O los dos, o todo, o sea el capítulo más, pero más largo incluso que yo pueda ser, no sabemos porque al triple multiverse ya no sube ningún episodio desde hace un día. Lo cual ya me está empezando a preocupar, la última noticia que supe sobre él es esta publicación. Y que me dio corazón en los... Pues en mis comentarios fueron las últimas noticias que supe sobre él. La verdad no sé qué esté pasando, no sé la verdad qué esté pasando, pero la verdad que yo ya quiero ver al triple multiverse. Y es... Pero, pero esto es raro ya que además tardar no, no tarda más de 12 horas en subir episodio. Y esto ya es raro Ya que lleva Un día sin seguir Ni un solo episodio Y de hecho Cuando se acabe este día Va a ser el segundo No entiendo Por qué Por cierto No entiendo por qué Por qué me tiran tanto hate Todos estos son Son haters Y van a hacer una colaboración En el próximo video En el bote de basura Ahí van a hacer Una colaboración Los haters Pero bueno Pero bueno Lo que sí es que no sé Qué está pasando con el triple multiverse Ay, qué es esto No sé qué está pasando Ya apenas acabo de De Terminar el episodio Número O 87 Y no Y pues no Pero bueno No sé qué está pasando Aquí es donde Yo luego saco memes Pero al fin No sé Ni qué está pasando Con el triple multiverse Y con mi amigo Fabri No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero ojalá Este Este bien Todo Allá La verdad No sé Ni qué Este pasando Pero ya quiero ver el episodio Número 10 Y quiero recibir más noticias Sobre qué está pasando En estos momentos Por mientras Vamos a hacer una construcción En Minecraft Bueno Acá estamos Listo Aquí estamos Ah, ya recordé De qué se trataba Este mundo Está todo Nada más Lo abandoné Nada más Que sí Vamos a hacer Explotar Ese creeper De ahí Ahí Otro creeper Cada creeper Que veamos Creeper Que explota Una araña Del Micra Y también Vamos a Instruir Todo esto Porque nos Cae mal ¿Verdad? No lo queremos No lo queremos Aquí Hay cuidado Ramitas No lo queremos Aquí Lo siento Pero Les faltó Pagar deuda Eso Les pasa A los que no Se suscriben A mi canal Les faltó Pagar deuda Les faltó Pagar deuda Les faltó Pagar deuda Ay Ay Bueno Ya pues Ya mejor Nos vamos A extender Otra parte Miren Una aldea Del Micra Dice Dice que es Hater Mío Esta casa Dice que es Hater Mío Así que Vamos a poner Un regalito Para que vean Que se ve Mildo Ay Olvide salir ¿Eso qué es? Bueno Al fin Nos vamos Para otro lado Hay un comercial Este no es El Micra Original Es una versión Actualizada Hasta Hasta Mero Mero Hasta el Mero Mero sabor Ranchero Pero bueno Vamos a explotar Un poco Un poco Del hielo Nadie se ha puesto A pensar esto Pero es que Cuando se derrite El hielo En la vida real Le da más hogar A los peces Pero menos hogar A los pobres Osos polares Ay Ya rompí Antes de tiempo De todas maneras Se va a congelar Esta cosa En lo Y estos No se puede Prender el fuego Igual no importa Ni siquiera Me quería Prender Fuego Ay estos Me caen mal Me caen mal Porque Comen Pollitos Me caen mal Me caen mal No me caes bien Son haters ¿Qué pasará Si pongo una Ténete cerca De la lava Oh my god Bueno estamos Haciendo todo esto Mientras esperamos El siguiente Episodio De Al triple Multiverse Ya vamos A llegar A los Digo A los Diez Minutos Tan rápido Ahí volvimos Al mismo Lugar Bueno No importa Una Mega Cueva We Al parecer Aquí no son Haters A ver Hice una Estatua De mi Logo A ver Vamos a A ver Aquí Ojalá No se Atrampa Aquí No son Haters Uno Gracias Diamantes Gratis Ahora ya Llegamos A los Diez Minutos Tendremos Segunda Parte Así Que Primero Antes De Ay Otro Comercial Primero Antes De Dinos Acabamos A abrir Este Cofre No No quiero Esto Bueno Esta bola De fuego Si Bye